Bienvenidos al videoblog de Family Van Expedition Voy a bajar siempre, aunque sea con la excusa de filmar Porque de verdad que sufre mucho menos Ahora, mira, está por el sol Hoy nos hemos levantado con el viento desmesurado Y las olas también, están gigantes Pero por suerte hemos encontrado este spot de aquí Estamos cerca de La Santa, La Santa está justo ahí Y es perfecto con marea llena Porque queda agua plato, súper planito Y nada, hoy vamos a practicar un poco con el wingfoil Que es esta tabla de aquí con el hidrofoil Y una vela que ahora veréis cuando la hinchemos Así que nada, los niños ya han comido Casi preparados Y para el agua todos Bueno, aquí voy a enseñar lo que nunca enseñamos Vale, yo estoy con la cámara filmando a Nuria Que ahora no sé si se ve mucho aquí Tenemos a Calla aquí Llorando ¿Quién quiere que vaya con ella? A Coa, por suerte, lo tenemos entretenido hoy ¿Vale una boleta a mí? Sí Vale Vale Una para la Cua Una para la Calla Una para el Papa Venga, a jugar ¿Tiene motos? A jugar ¿Tiene motos? No Venga Va, haré de filmar la mama Venga 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 ¡Venga X Gracias por ver el video. ¡Mirad lo que hemos encontrado! Una laguna verde. Es medianoche, estábamos casi durmiendo y he empezado a escuchar un ruido como de plástico. Total que despierto de David y David me dice, no, no es el viento. Digo, que no, que viene del cajón. Miramos, abrimos, nada. Volvimos a dormir otra vez. Total que ahora abre y ahí una rata. Yo no sé cómo va a entrar, ¿eh? Bueno, un ratón de campo, da igual. S'estava menjant galetes, ¿aquest soroll potser o...? Porque no sabemos cómo sacarla ni dónde está. Yo con los críos aquí, madre mía. No sabemos cómo se ha podido meterla. Es que es imposible. Eso ha entrado hoy, ¿eh? Mira. Obre el desaigua, ¿dónde? Trampa acabada. A veure si funciona. Venga. Venga. No ha estado parada. ¿Eh? No ha estado parada. Buenos días. Como era de esperar, la trampa no ha funcionado. Tanto curro, para nada. Está bien. No ha estado parada, la trampa no ha funcionado. No, no hayan atrás. No, no hayan atrás. Entonces, tal vez, la testimonian. Nuestro как fondo. Cuatro. No. Sí. ¡Comm Guatemalan. Y algunas penas he llegado aquí y no puedo llevar al pico porque no hay viento, así que... Pues hasta aquí, recogemos y a cazar la rata. Mira, las aletas están bien. ¿Cómo veas tú, Kaia? Estamos yendo a ver el Lago Verde, pero hay tanta gente, tanta, tanta gente por todas partes, que es increíble. ¡Guau! Ya veis que para llegar al Lago Verde es de muy fácil acceso. Son apenas dos minutos caminando y es para todos los públicos. Bueno, estamos entrando a la zona de La Geria, que es un paisaje súper singular porque está lleno de viñeros dentro de unos hoyos en forma de cono y protegidos con un muro de piedra para proteger las plantaciones del viento. La verdad que es un paisaje increíble y completamente único. que es un paisaje increíble. Pero jamás había visto algo así. Estas son algunas de las cosas que no siempre os enseñamos. que viajar mientras trabajas es complicado y más con niños tan pequeños como los nuestros. Y bueno, pues mientras uno trabaja, el otro entretiene a los críos como podemos. Y nada, así lo vamos combinando todo. Bueno, y como no, jugando al juego preferido de los peques, jugar con las olas. Se lo pasan en grande. Hoy ha sido día de descanso, entre comillas, porque por la mañana yo he trabajado en un vídeo en el ordenador y Nuria estaba con los niños jugando al parque. y ahora hemos venido a la playa a que se distraigan un poco. Los pobres están, pero vamos, KO es poco. Después de jugar todo el día, Nuria ha jugado con ellos por la mañana en el parque, después en la arena o en la playa se han mojado y ahora en bicicleta y los pobres ya no aguantan. Lo malo es que duermen siempre ahora por la tarde y a la hora de dormir por la noche la cosa se complica. Hay fiestas, fiestas hasta las 11 de la noche. Bonito paseíto para terminar el día. Pues estamos llegando ya a Playa Blanca. Es el sitio donde se coge el ferry para cruzar hacia Fuerteventura. Un ferry que dura apenas media horita y que vamos a coger hoy. Así que hasta aquí llega nuestro viaje a Lanzarote. Una lástima porque es una isla súper bonita y siempre falta tiempo. drá al Lemonca, la一起 salió a Pretty 번째 partida, Un home release en apartados de Atlanta que también se coge el ripple ярso dette comfortable en October. Amorizaba en el parque,ny Scenes. Es ir up, aire abuelo hasta la看uda. La Comunicía del Rafa de la Figuera de Naimo, Chile, de la Calle, de la Lis cadena. Créar el calor des Tradinges de la Comunicía de refe a UTS. ミbras parte del Rafa de la Empera en el lugar de 2013. X DC, el mercado de la Comunicía de 10 de la Che South de Madrid y está en cualquier cosa duda de una confianza. Gracias por ver el video.